Comunarios de la localidad de Puerto Acosta, de la provincia Camacho, Departamento de la Paz, denunciaron que el Fondo Indígena desembolsó más de 3 millones de bolivianos, 3 millones de bolivianos, para dos proyectos que ellos consideran fantasmas. Hubo corrupción en el Fondo Indígena, no hay duda que ese es un hecho incuestionable, y demuestra un botón. Jaime Calamani, comunario de Puerto Acosta, provincia Camacho, de la Paz, denuncia que dos proyectos terminados y ejecutados, con dineros desembolsados, por un total de más de 3 millones de bolivianos, nunca llegaron a esa localidad. Los dirigentes de la CSU-CB, de la Federación de Campesinos, de manera sorpresiva, un día llegaron, les hicieron firmar con fotocopias de carnet, regalando maletines, regalando cuadernos, que esto había sido un descargo que han firmado, como si hubieran recibido el proyecto, cada familia. Y respecto al ajo, de la misma manera ha pasado. Una señora, Seferina Copatar, que llega con dos quintales de ajo, les regala a una libra de ajo por familia, con la condición de que les den una fotocopia de su carnet, y su firma, que están recibiendo una libra de ajo. Pero esas familias estaban recibiendo una hectárea de plantación de ajo. Un proyecto destinado a forraje de animales para mil familias, y otro proyecto para 500 familias de entrega de semilla de ajo, una hectárea por familia. Proyectos fantasma como los anteriores, hay muchos. Según el diputado Rafael Quispe, la corrupción del Fondo Indígena tiene una causa, no haberlo reestructurado, a pesar del compromiso firmado en la octava marcha del 2011, por tres ministros y dirigentes indígenas, además del CONAMAC.